Dejamos un rato más, dejamos un rato más. Hay un mensaje, hay un mensaje para Cristian. Sí, sí, pero mi amigo. Si me tenéis, si me tenéis que jugar, no se fue el gato. Están charlando con nosotros acá y vamos a jugar ustedes. Ahora, Jacones, para cerrar este segundo bloque, sigan mandando mensaje. 3-8-7-6-0-0-70-10, Jacones, ya la vamos, vamos. 3-8-7-6-0-70-10, Jacones, ya la vamos. 4-8-7-6-0-70-10, Jacones, ya la vamos. 5-8-7-6-0-70-10, Jacones, ya la vamos. 5-8-7-6-0-70-10, Jacones, ya la vamos. 6-8-7-6-0-70-10, Jacones, ya la vamos. 5-8-7-6-0-70-10, Jacones, ya la va. 6-8-7-6-0-70-10, Jacones, ya la va. 6-9-6-0-00-10, Jacones, ya la va.